¡Dios mío, qué galán, qué chulada! Uno de los más activos de la red. Javi, ¿cómo estás? Bien, 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 contenta. Siempre me encanta verte, loco, porque tenemos muchas cosas en común. Sé que ayer te recortaste, como mismo me recorté yo. Veo elementos de preparación para esta gran noche. Vamos a pararnos acá enfrente. Estás con Kenia y estás con las cámaras en todo momento y hoy día vas a desfilar por esta alfombra. Y hoy día te vas a presentar. Y cuando no están las cámaras, estás con tu teléfono. ¿En qué momento no te grabas? En el momento, bueno, ya miraron que me grabó hasta haciendo el baño, ¿no? Miraron un video. Pero yo creo que así es mi vida. Tengo que compartir todo porque a la gente le encanta la rimanía. Venimos con una temporada nueva, seis temporadas ya, imagínate. Entonces, ¿por qué no grabar todos esos detalles que la gente no mira? Ay, nos encanta verte a través de las redes sociales. Definitivamente uno de los más activos y más esperados de la noche. Cuéntenos, ¿qué vamos a poder ver a través de tus redes sociales, Lavi? Pues todo, todo lo que sucede. Yo voy a meterme ahí, no sé si me dejan grabar. Yo voy a meterme donde sea. ¿Y si te dejan grabar? ¿Desde cuándo hay que dejar que Larry haga algo? Tú hazlo, papo. Larry, sé que vas a seguir caminando y ya los fanáticos te están esperando en la... Bueno, al principio de la alfombra morada de estos Latin American Music Awards. Ahí te espera Kenia. Te vas a cambiar también para esta noche. Así que mucha suerte, hermano. Muchas gracias, Dios te bendiga y gracias. Siempre sabe que es un placer estar aquí con ustedes. Qué rico verte, hermanito. Adelante, Larry Hernández con nosotros esta noche acá en los Latin American Music Awards. Yo pienso que nada más estuvimos el grupo que abrió de unas chicas y una servidora cuando yo pensé que, bueno, íbamos a estar todo el elenco precisamente porque era para mí un respeto para los...